Arenita Azul, ¿de dónde salió? Arenita Azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó al agua, la destapó Anoche cayó al agua, la destapó Arenita Azul, ¿de dónde salió? Arenita Azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó al agua y la destapó, anoche cayó al agua y la destapó. ¿Eres cubana? No, soy cubana. ¿Eres jarocha? No, soy jarocha. Si quieres ser mi mai, soy mariposa. Si quieres ser mi mai, soy mariposa. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó al agua y la destapó, anoche cayó al agua y la destapó. Desde que te fuiste no he visto flores, desde que te fuiste no he visto flores. Ni los pájaros cantan, ni el agua corre, ni los pájaros cantan, ni el agua corre. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó al agua y la destapó, anoche cayó al agua y la destapó. Desde que te fuiste no he visto flores, desde que te fuiste no he visto flores. Ni los pájaros cantan, ni el agua corre, ni los pájaros cantan, ni el agua corre. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó al agua y la destapó, anoche cayó al agua y la destapó. Arenita azul, ¿de dónde salió? 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 Anoche cayó al agua y la destapó, anoche cayó al agua y la destapó.